Primero aprovecho para agradecerle la presencia de todos los medios, acompañándonos, como dije en el discurso, es muy importante para el Policía Federal sentirse acompañado en un día que es tan emotivo para nosotros, recordamos nuestros compañeros caídos, precisamente cumpliendo nuestro deber. Una donación muy especial. Sí, 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 fue muy emotivo, es muy emotivo para nosotros que un familiar de un caído desde Buenos Aires, haya pensado en Esquel para hacernos este... La verdad que es un obsequio que nos sentimos muy halagados con eso y bueno, por eso me pareció que era muy importante resaltarlo y hacerlo conocer para que también la comunidad de Esquel conozca la connotación que tiene esta bandera. Aprovecho para consultar cómo están trabajando los operativos que están realizando desde la delegación. El trabajo es constante, es constante en las investigaciones, en los controles de ruta, como auxiliar de la justicia, tanto federal como con la justicia local. Así que el trabajo es incesante, muchas veces trasciende, se ve y muchas veces, como también dije, es muy silencioso, que es el trabajo propio de la investigación. Así que con mucha demanda de trabajo. ¿Qué balance se puede hacer en la lucha contra el narcotráfico, también en la zona? También, el balance es en relación al trabajo que se viene haciendo, que se viene incrementando y la única forma es esa, no decaer con el tema de las investigaciones y continuar investigando a fondo para no solo quedarse con el tráfico al menudeo o con los ocasionales procedimientos que se pueden hacer en la calle, sino con toda la cadena de la comercialización y el transporte del narcotráfico porque la droga no es de Esquel, llega a Esquel, trabajamos muy fuerte con eso para evitar que llegue y cuando llega, saber quién es el que la trajo y desarticular toda la cadena de la organización criminal. ¿Tienen el personal adecuado? ¿Están incorporando también? Sí, estamos incorporando, recibimos nuevos oficiales hace muy poquito tiempo, también estamos incorporando, se duplicó el personal que había en nuestra oficina en Trevelin, que eso también ayuda para colaborar no solo en todo lo que hace a la localidad propia de Trevelin, sino al resto de los parajes. ¿Reciben también solicitudes de lugareños que quieren formar parte de la fila? Sí, sí, hay muchas solicitudes, actualmente, a diferencia de años anteriores, donde se tramitaba directamente acá en nuestra dependencia, todo el trámite es online, todo es a través de la página de Policía Federal y las inscripciones están abiertas, así que bueno, invito también a la gente que quiera formar parte de la Policía Federal a que consulte los requisitos y se pueda complementar el ingreso. Gracias. A ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.